Desde el medio día de este lunes 2 de noviembre inició el pago del marchamo en todo el territorio nacional. Nosotros nos vinimos acá a la sucursal en San Isidro del General para hablar con algunos conductores y también conocer cómo ha sido el panorama precisamente en este lugar. Los conductores dueños de los diferentes vehículos afirman que han tenido rebajas importantes de hasta 300 mil colones según la cantidad de vehículos y también según el modelo correspondiente. Veamos esta noticia. Oscar Vargas se acercó este martes a cancelar el marchamo de cuatro vehículos de los cuales tres son de trabajo. Él se hizo presente a la sucursal del Instituto Nacional de Seguros en San Isidro del General. Con la rebaja que le aplicaron al impuesto a la propiedad según el valor fiscal de los vehículos afirma que este año canceló unos 320 mil colones menos que el año pasado. Lo hago así porque así es lo que me queda, como dicen, el que paga lo que debe sabe lo que tiene. En su caso, ¿cuántos vehículos? ¿Uno? ¿Hay varios vehículos? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Bastantes? Sí. Bueno, ¿y qué son? ¿Vehículos de la familia? Bueno, son dos de trabajo. Bueno, tres de trabajo y uno para uso personal, para pasear. Bueno, ¿y en este caso qué se encontró? ¿Una disminución? Cuéntenos un poco. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo dos bocetitas de turismo y por menos como 100 mil colones menos que el año pasado, cada una. Y en el caso del carro en particular, tal vez sí unos 20 por ahí. ¿Entre los cuatro vehículos cuánto considera que se ahorró, más o menos? De ahí, más o menos como unos 320 por ahí. Bueno, es una cifra bastante importante, ¿no es verdad? Sí, sí, por lo menos. ¿Y cómo hizo? ¿Ya tenía ahorrado los recursos para pagar este marchamo? ¿Cómo ha hecho? Sí, siempre guardo un poquito ahí para cosas como estas y no tener que esperar el último día de pagarlo. Entonces, así cuando me llegue a la guinadio lo tengo para mí. Pues, siempre trato de guardar un poquito ahí. ¿Considera importante esta rebaja? Bueno, usted que habla del sector turismo, que ha sido uno de los más afectados por la pandemia. Sí, la última vez. Yo pensé que era más porque prácticamente nosotros no trabajamos desde marzo hasta la fecha, porque no nos dejaban salir, porque yo trabajo con estudiantes. Pero, dije, algo es algo. Por lo menos ya 100 mil colones cada buceta ya es un poquito menos. Mientras tanto, Wilmar Castro afirma que tuvo una rebaja importante. Dijo que pagó unos 200 mil colones menos en comparación con el 2019. Sí, no quería que se me hiciera tarde para pagarlo y quería saber cuánto era lo que había que pagar y mejor vienen a eso. Bueno, ¿cuántos vehículos? Uno? No, dos. Dos vehículos son, sí. Y con el tema de los precios, el pago, ¿cómo le fue? Me sorprendí porque estaba más barato, sí. ¿Sí sabía usted lo del rebajo y eso que se aplicó? Sí, pero no sabía cuánto era o cómo estaba, pero sí. Y en su caso, ¿cuánto encontró el rebajo en comparación con el año pasado? En uno como 150 mil más barato, el otro no tanto, pero sí como unos 40 mil colones más. Bueno, es un ahorro importante que de casi 200 mil colones que se está haciendo este año. Sí, claro, correcto, correcto. ¿Cómo considera usted es importante que la gente venga y pague el marchamo? Sí, a mí es que me gusta andar adelante, sí, porque si lo dejo no para el final, después es más complicado, ¿verdad? Muchas cosas que pagar en estos días, en estos meses, entonces mejor vengo de una vez. ¿Y usted cómo hace? ¿Viene ahorrando el presupuesto para este marchamo? Sí, sí, claro, vengo ahorrando ahí, de moneda en moneda. De hecho, venía con bastantes monedas de 500 colones, sí, pero fue suficiente para... Este, me alcanzó bien, perfecto. También hubo otras personas que se acercaron para consultar el monto que les corresponde en esta ocasión. Sí, averiguando más que todo. Bueno, y en su caso, cuéntenos un poco, ¿paga uno o varios vehículos? No, pago de dos. Dos vehículos, ¿y ha encontrado diferencia en el pago? Sí, claro, por supuesto. ¿Cuánto, más o menos, es la diferencia este año? Bueno, entre los dos son una diferencia como 70 mil colones, 80 por ahí. Bueno, son 80 mil colones que se va a ahorrar este año. Puramente. Sí. ¿Cómo siente usted esta rebaja? ¿Siente que es beneficioso? Yo pienso que sí, porque hay muchos que... Acomestó la situación, ¿verdad? Es beneficioso casi para la mayoría de gente, sí. Bueno, usted me decía que venía a consultar, ¿verdad? A consultar, sí. ¿Y cuánto espera ya a realizar el pago respectivo? Ah, no, no, en esta semana de una vez, sí. ¿Usted es de las personas que ahorra previamente o tiene que ver también difícil ahí? Siempre hay un ahorrillo ahí para pagar, sí. Bueno, eso es importante, andar al día con los vehículos. Exacto, sí, es cierto. Muy importante. En Pérez, Seleón, durante el primer día se recibieron 22 pagos de marchamos en el cantón, en la sucursal del INSS. Desde ayer al mediodía que pusimos al cobro los derechos de circulación correspondientes al periodo 2021, hemos recibido más de 1.500 pagos con corte a hoy martes en horas de la mañana, de los cuales 22 se tramitaron en la sede del INSS en San Isidro de Pérez, Seleón. Hacemos un llamado a todos los propietarios de vehículos para que se acerquen a cualquier de nuestras cajas recaudadoras que hemos distribuido a lo largo y ancho de todo el país en las diferentes instituciones, tanto públicas como comercios y algunas cooperativas de la zona, para que puedan pagar lo antes posible el derecho de circulación. En razón de la importancia que reviste este seguro para todos los propietarios de vehículos y para todos los peatones que de una u otra forma han sido víctimas de un accidente de tránsito, siendo que en Pérez, Seleón y la región Brunca se registra un alto índice de accidentabilidad. Entonces es sumamente importante que los propietarios de vehículos de la zona pues paguen sus derechos de circulación tan pronto como les sea posible. Para el periodo 2021, el INSS dispone de 2.212 puntos de cobro distribuidos en todo el país. Para conocer el monto que le corresponde pagar, los propietarios de vehículos tienen varias opciones. La línea gratuita por medio del 800-Marchamo, es decir, 800-6272-4266, teléfono de consulta de Marchamo 2243-9999 y por medio del sitio web del INSS, www.ins-mediosere.com o www.grupoins.com En el Instituto Nacional de Seguros hacen un llamado a los conductores para que se acerquen desde ya a pagar el Marchamo 2021 y así no tengan problemas a partir del próximo año con el tema de las multas.